Hola, bienvenida de nuevo al canal y en este vídeo os voy a explicar cómo podéis saber la conocida de los cosméticos. Este producto por ejemplo, esto es un gel de limpiador que yo utilizo para la cara. Entonces le dais la vuelta y aparece ahí un botecito que pone, bueno, que está como abierto, veis que la tapadera está como abierta y pone seis meses. Bueno, pues eso quiere decir que en el momento que vosotros la abráis, caduca a los seis meses de estar abierto. Entonces vosotros si por ejemplo tenéis un producto, por ejemplo un maquillaje, que lo abrís y os lo utilizáis y dentro de ocho meses lo volvéis a utilizar, ¿qué os va a pasar? Pues que se supone que está caducado. La verdad que está caducado, no es como los productos que comemos, que nos va a hacer daño a lo que es nuestro organismo, pero bueno, puede hacer daño a la piel. O sea, un maquillaje que tú te lo das hoy y hasta dentro de ocho meses no te lo das y aquí en el maquillaje te pone seis meses, bueno, pues lo que te puede hacer es una reacción en la piel, te pueden salir granitos y muchas cosas. Entonces eso es lo que tenéis que saber para saber cuándo caducan los productos. En todos los productos suele venir, yo pensaba que los perfiladores no venían, pero también viene. Por ejemplo este, este es que es de Deli Plus y aparece ahí perfectamente. Tiene el botecito abierto a 36 meses. Por ejemplo en este, por ejemplo, esta crema de manos que tengo yo, pues también aparece. Una vez abierto significa que solamente caducan los 12 meses. En las sombras también, 24, normalmente os dan bastante tiempo para que la podáis utilizar. Y las muestras igual, a lo mejor os dan una muestra y las utilicéis hasta dentro de un tiempo, no las utilizáis y entonces pues también caducan. Entonces pues esa es la forma de saber cómo caducan los productos, ¿vale? Y cómo lo tenéis que saber. Bueno, pues nada, es solamente deciros eso. Si tenéis alguna pregunta más, me lo decís por el Facebook o por los comentarios y espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, un besito, adiós. ¡Gracias!